Muy buenas Elena y bienvenida a Publisher Weekly en Español. Muchas gracias y encantada de que me hayáis invitado. Bueno, segunda edición ya de la Ante Plus con Perfecto. Bueno, ¿cómo te sientes? Pues, hombre, me siento muy feliz porque al final las escritores y escritoras lo que queremos es que nos lean. Y cuantos más lectores tengamos y lectoras mejor, con lo cual ya una segunda edición, bueno, pues me siento muy bien. Y para las personas que nos están viendo y que todavía no la han leído, dos preguntas. ¿De qué va y por qué lo tienen que leer? Pues, el Ante Plus con Perfecto se sale un poco de la línea de mis novelas anteriores. Sigue siendo una novela de misterio, un thriller, pero abunda más en el perfil psicológico, sobre todo del protagonista. Tiene dos tramas, yo casi siempre mis novelas tienen una o dos o hasta tres tramas, en la cual, por un lado, está la trama fundamental, que es unos asesinatos que copian los de unas asesinas en serie. Y en este caso, yo estaba muy interesada en ver el perfil de asesinas, no asesinos. Las novelas de muchos tipos se han fijado a lo largo de la historia, desde Jack el Destripador a otros asesinos en serie, Ted Bundy, etc. Pero el perfil femenino en esta clase de situaciones era muy curioso. Y arrancamos con un personaje como es la Condesa Bázori, la famosa Condesa Sangrienta, y vamos con unas cinco o seis relatos en los cuales sí están tomados de esos personajes reales, aunque las escenas son de ficción. Bueno, yo me divertí mucho escribiéndolo y creo que los lectores se lo van a pasar también bien a los que les guste este tipo de novelas, que son thriller al fin y al cabo, no es una novela romántica para nada. ¿Y qué referentes has tenido a la hora de escribirlo y además autores que te gusten a título personal? A mí me gusta leer de todo. Soy una lectora compulsiva, pero sí es verdad que cuando yo empiezo a escribir se nota mucho la influencia de una escritora que para mí fue un descubrimiento además muy jovencita, como es la escritora inglesa Agatha Christie. Fundamentalmente porque me parece que sus novelas, aparte de tener una trama policiaca o de misterio, plantean unas estructuras que son muy entretenidas, muy divertidas, y eso es una de mis influencias. Otra, sin lugar a dudas, dentro de lo que es el thriller, el misterio o el terror, fue Edgar Allan Poe. Entonces, mis novelas son muy sincréticas, hay de todo, desde erotismo, misterio, algo de terror, y sobre todo y fundamentalmente me gusta mucho divertirme, y si yo me divierto escribiendo, estoy convencida que el lector se divierte leyéndolo. ¿Y te genera cierta presión o te motiva? ¿Tienes referentes tan grandes y reconocidos y universales? Mira, a pesar de lo que uno a veces se piensa, los escritores y las escritoras no tenemos que tener excesivo ego. Al final, quien tiene la última palabra son los lectores, y la presión es la que tú quieras tener. Yo soy una escritora que tanto en cualquiera de los géneros que escribo, mi fin último es yo disfrutar, porque entiendo que, con todo mis respetos, hay escritores que sufren mucho, y para ellos la escritura es como un parto. Yo nunca me he sentido así, no siento la presión de los grandes referentes, lo que me gustaría es llegar a tener esa capacidad de transmitir como tuvieron ellos, ¿no? Pero yo sobre todo y fundamentalmente escribo para pasarlo yo bien y que se lo pasen bien los demás. Bueno, Elena, y también estamos de estreno como un sediento a la orilla del mar. Sí. ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, este es el cuarto libro mío de poemas, El amante de Fuscan Perfecto, la quinta novela, y lo he presentado antes de ayer, el miércoles pasado, en la Fundación Canis Mayoris, aquí en Madrid. Es un libro de reflexión, hay mucho de ideas de recopilación, tiene dos partes, y la segunda parte está señalada, aunque sin tragedia ni drama, por la pandemia. ¿Y por qué has querido ir de nuevo a la poesía? Es que no puedo vivir sin escribir poesía. Es que, a ver, contar historias es muy divertido, ¿no? Ya te digo, contar historias es pasar durante horas estructurando, creando personajes, etc. Pero es que la poesía, a quien nos gusta escribir poesía y a quien nos gusta transmitir con la poesía, es una auténtica necesidad. O sea, yo no entiendo un día en el cual a lo mejor no haya intentado sacar un poema. Hay muchas veces, yo siempre digo que yo escribo poesía porque la vida se me queda estrecha. Y es a la hora de escribir el poema donde las emociones que a veces pesan y que en este devenir tienes que sujetarlas porque no siempre puedes expresarlas, el poema te abre unas expectativas inmensas. Y luego lo maravilloso de la poesía es encontrar a alguien que con tu poema siente esas emociones y existe esa conexión que entonces ya es lo más. Entonces, cuando escribes poesía, escribes más para escribir, para expresarte y exteriorizar o para ser leída. Yo escribo la poesía porque tengo unas emociones que me saturan. Sean positivas o a veces negativas porque en la poesía cabe todo. Pero también es verdad que cuando yo llevo esas poesías a los poemas, de alguna manera estoy invitando a que tú, por ejemplo, te encuentres en ese poema. Obviamente no todos los poetas conectan con todos los lectores, ¿verdad? Es muy diferente un poema de Alexandre que un poema de Lorca. Pero al final lo que trabajamos son con unas emociones muy parecidas. Y aquellas que encuentren esa voz encontrarán el lector. Yo soy muy afortunada porque, sinceramente, el otro día cuando lo presenté tuve unas críticas buenísimas y además me encontré con unos lectores que estaban emocionados. Y de esas opiniones que has recibido, ¿cuál es la que más te ha llegado? Pues mira, la opinión que más me ha llegado ha sido la de un amigo que hacía muchísimo tiempo, muchísimo tiempo que no veía, que nos hemos contactado por redes sociales y que apareció en la presentación y me dijo, sigue siendo, según escucho, la misma mujer apasionada que ha sido siempre. Elena, cuando un lector termina la última página y gira de como un sediento a la orilla del mar y termina el libro, ¿qué sentimiento, sensación o emoción te gustaría dejarle? Pues mira, el último poema del libro se titula Me obligo a ser feliz. Y termina diciendo, todos los días me obligo a ser feliz y a veces lo consigo. Me gustaría que el sentimiento que creciera dentro del lector o de la lectura es el de esperanza, el de esperanza. Por muy mal que lo hayamos pasado, por muy mal que todavía estemos, esos nubarrones de guerras en Ucrania, etc., la esperanza tiene que persistir, porque en el momento que no tenemos esperanza, la vida no es vida, simplemente es una existencia, es un día tras día. Entonces yo quiero siempre, a través de mis poemas, abrir ese muro y que aparezca la esperanza. Soy una mujer muy optimista, que mis poemas nunca son tragedias. Bueno, es la mejor actitud posible en estos tiempos. Yo creo que sí, sobre todo porque hay que trabajar con esa resiliencia que decimos, esa manera de soportar, pero también transmitiendo esa esperanza que todos nos debemos, nos debemos la esperanza. ¿Qué le dirías a una persona que tiene tu poemario en la mano y esté dudando si llevárselo o no? Pues mira, yo le diría que los libros son como las personas, nunca sabemos lo que son hasta que no abrimos, lo mismo que no sabemos cómo es la persona hasta que no hablamos. Hay un tópico que es que de la poesía no se entiende, hay que tener un cierto nivel para entender la poesía. Mi poesía es muy sencilla, mi poesía es cercana y simplemente es encontrarse o buscar en mis versos o en mis poemas lo que he dicho antes, esas emociones que van desde recordar cuando uno es niño hasta terminar con eso que te he comentado de casi como un entrenamiento llegar a ser feliz, llegar a ser feliz. Bueno Elena, aunque el poemario lo has presentado hace dos días, pero estoy seguro de que ya tienes en la cabeza rondándote, ¿no? Sí, tengo una novela que va lenta porque bueno, el trabajo y lo que es la cotidianidad a veces no te da cancha, pero que se llama Cenizas en el agua. Llevo unos 150 folios, más o menos, eso significa que estoy más allá de la mitad de la novela. Espero para primavera que viene poderla tener y, oye, si hacemos la entrevista sobre Cenizas en el agua, maravilloso. Aquí te esperamos. Maravilloso. Bueno Elena, muchísimas gracias por atendernos. Y por sentarte con nosotros en el sector de Publishers Weekly y que siga escribiendo tanto y tan bien como hasta ahora. Pues muchísimas gracias y daros la enhorabuena por esta oportunidad y este apoyo a las letras, porque muchas veces el trabajo de la escritura es un trabajo silencioso, es un trabajo en un rinconcito con una mesa y una silla y cuando te permite contarlo, bueno, pues para nosotros es estupendo. Así que muchísimas gracias y a vuestra disposición para cuando queráis. Gracias a ti. Gracias. Gracias.